¿Qué opina usted sobre el proceso de reorganización del PLD? Háganos el feedback, 8294513381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que en el camino le leeremos su opinión o le leeremos su respuesta a esta pregunta. Así es que vamos a ver si mantenemos el contacto como siempre con ustedes. Muy bien. Prepárese su cafecito y disfrute de él mientras desarrollamos este programa. ¿Qué les parece? Muy bien, señor. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana analizará este lunes la reorganización del partido. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se reunirá hoy lunes para dar seguimiento a los pasos con mira a la reorganización partidaria, cuya dirigencia coordina las tareas de validación de los organismos y el uso de la plataforma digital de registro de miembros. El encuentro se realizará a partir de las 10 de la mañana en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional, aprovechando su amplitud para un encuentro con el debido distanciamiento recomendado por las autoridades sanitarias como prevención de la COVID-19. En una nota de prensa, el partido señaló que tiene pendiente la elección de los subsecretarios y subsecretarias de sus órganos de trabajo, cuyos aspirantes en esa oportunidad responderán al perfil requerido para desempeñar dichas funciones. Bueno, Francis, adelante. Vamos a ver qué tú opinas de esta noticia acerca de la reorganización. Parece que la noticia hay que aclarar un poquito. Sí, porque entendía que ellos estaban en reorganización hace meses. Exacto. Lo que dice la información es la continuación de ese proceso, no que vamos a comenzar ahora, ¿me entiendes? Ya. Ya me traía consigo si era un nuevo resurgir. Exacto. Digo, bueno, pues se van a votar dos o tres de lo que hemos visto hasta la fecha. Ya. Bien, adelante. Fíjate, para mí, de forma objetiva, debo ver bien que las organizaciones del sistema democrático de la República Dominicana, luego de una situación como la que ha tenido el PLD, que yo la llamo una vía al revés, y que viene de un proceso estrepitoso de caída. Nunca antes visto, así como ascendió al poder en aquel 96, de esa misma forma, en manos de Danilo Medina y sus objetivos de grupo, no del PLD como organización, porque siempre he dicho que actuaron solamente utilizando las infraestructuras como las siglas, ese grupito, el único original era Danilo en ese grupito, pero después José Ramón y todo lo que aparecieron después que ganó Danilo, no era parte de esa infraestructura política. Yo creo en que deben restablecer mecanismos de entusiasmo para su organización, a pesar de, ¿sabe por qué? Porque son necesarios los partidos en el sistema democrático. Y viendo lo que está pasando en la región, en América Latina y cercano aquí, en Haití, somos quizás la meca de la estabilidad económica, a pesar de la pandemia, a pesar de los desvaríos que hemos tenido aquí, a lo que nos llevó el propio PLD en su momento. Ellos requieren de fajarse a pensar, ¿verdad? Y reinventarse a sí mismo por el bien del sistema democrático, no para que desaparezca, porque sería insensato un político como yo pensar que destruido es que están bien. Pues fíjense que no. Qué bueno que aireen o se refresquen y también piensen en salir de algunos individuos que solamente han ido a aprovecharse al partido, a su partido, y que le han causado tanto del divino daño al partido y al país. Eso yo creo que le debe servir de experiencia, y como he dicho, una caída estrepitosa como nunca nadie ha visto a un partido que de ser del partido más poderoso, solo en meses se fuera a la deriva, como nadie nunca antes ha visto. Porque tú puedes venir de cayendo elecciones tras elecciones, ir perdiendo diputados, senadores, la misma presidencia, pero perder la presidencia, perder la mayoría en el Senado, perder tantos diputados, y perder también la hegemonía en las alcaldías del país, te dice a ti que anda algo mal en ese partido. Por lo pronto, veremos cuáles serían las fórmulas que reactiven el entusiasmo de una población que ha quedado un poco timada con las acciones que llevó a cabo ese partido en el gobierno, sobre todo al final, sobre todo al final. Sería lo interesante y lo de analizar si ellos alcanzan refrescarse y resurgir, porque en estos momentos lo vemos que está en sus peores tiempos. Bien, gracias Francia. Adelante, Yerian Antiguo. Miren, nosotros que hemos hecho trabajos de investigación relativos a los diferentes acontecimientos electorales de la República Dominicana, y no tengo ahora aquí esos datos a mano, los tengo en la oficina, pero mañana o más adelante en el programa podría mostrárselo, para que ustedes vean que en la República Dominicana se han dado fenómenos. Y el primer fenómeno de esa naturaleza, aunque en una ocasión o en varias ocasiones el partido reformista llegó a ganar las elecciones de manera abrumadora en todos los aspectos, tanto a nivel congresional como presidencial, y también municipal, y también llegó a perderlo de esa manera. Lo mismo sucedió en el año 1998. ¿Qué resulta? Peña Gómez, que había sido un gran líder de masas de la República Dominicana, que fue vilmente atacado, vilmente maltratado por la sociedad, esto dirigido naturalmente por un grupo de malvados que dirigen todavía este país, incluyendo el señor Vincho Castillo, y ante la muerte de Peña Gómez, la sociedad... ¿Tú sabes lo que es eso? Yo creo que tú tuviste tu oportunidad para hablar. Respeta un poquito la escena. No, pero es que yo no estoy respetando. No, no, es que el vocabulario que tú utilizas frente a un hombre que nadie, solamente ya en la antigua en el país le ha acogido con que es un malvado. Bueno, pues entonces yo quisiera... Yo te pido que por favor, por mi presencia aquí, me respeto un poquito. Miren, ese... yo no quisiera ni siquiera utilizar el término. Es que tú nada más te quedaste fue, parece, viendo las historias del director de acento, que fue colocado ahí por Nani Salazar para tratar de buscar mecanismos de destruir la imagen inmoral de los vinchos, como dicen. Pero bien, mira, lo importante de esto... Se quedó buscando solamente en ese libro. Francis, mira... No, no, tú sigue, pero respeta un poquito la... Haz distancia, te lo pido, porque tú eres un profesional y un hombre, un comunicador, no puedes usar... Yo nunca he utilizado contra Danilo, ni contra nadie, pero escúchame. Yo no soy danilista, ni soy hijo de Danilo, ni familia de Danilo. No soy... nunca he usado mala palabra para referirme a ningún político del orden nacional. Nunca, y he dicho todo lo que he querido, respetando siempre los aspectos peyorativos. Porque no es como tú dices. En el país, todo el mundo tiene un referente y nadie, ni ustedes han podido lograr destrozar esa imagen. Bien, miren, retomando, yo debo hacer la advertencia aquí, que yo no voy a dejar de decir lo que pienso porque eso vaya a molestar a un compañero, a un amigo o a alguna familia de San Francisco de Macorís. Eso no va a pasar, conmigo no. No, 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 no. Si yo entiendo que Vincho Castillo, y lo voy a repetir hasta la saciedad, ha sido una persona de triste... Pues mira, espérate, déjame yo dejarte con tu basura. Bien, bien, bien. Frente al territorio, porque no voy a permitir que tú me... Y volviendo entonces al análisis, porque ese es el problema, la intolerancia, yo tengo mi... Pero si tú sigues insultando, yo no te voy a permitir que te insultes. A quien yo entiendo no se merece, eso de ti ni de nada. Bueno, en el año 1998, la sociedad dominicana, luego de entender, de haberse dado cuenta que habían cometido un error con Peña Gómez... No me va a dejar terminar el comentario. Pero bien, bien. Estoy tratando de concentrarme, Francis, si tú me permitieras, por favor, a la producción, porque es que ese es mi punto de vista. Y yo aquí no estoy ofendiendo a nadie, yo estoy diciendo lo que pienso. Y los datos históricos están ahí. ¿Y un dato histórico dice esto? Ya, ya va. ¿Se equivocaron? Ninguno. Era él por algo que no me pudo concentrar con él voceando desde afuera. Pues quédate aquí, entonces ven y... ¿Verdad? Bien. Se tiene que ir a la solchipico. Con relación a esto, repito, no pude concentrar, no puedo concentrarme. En el año 1998, el dominicano recuerda que el país votó abrumadoramente por el PRD. Oigan esto, señores, y a mí me gustaría que la gente lo investigue. Como una especie de recompensa, porque se habían dado cuenta ante la muerte, que fue en mayo, creo que del 98, no recuerdo bien la fecha de muerte de Peña Gómez. Y entonces, luego vota el país entero por el PRD, que era el partido de Peña Gómez, como una especie de mea culpa. Veintinueve de treinta y... Creo que era treinta y una provincia que había en ese momento. Fue abrumador. Y luego entonces, la presidencia de la República... El único senador que sacó el PLD era... Fue José Tomás. Sí, el único. O sea, fue abrumador a la victoria del PRD en ese momento. Fue un fenómeno. Pero igual también entonces la presidencia de Hipólito Mejía, que aunque no llegó al 50% más uno, Danilo le entregó prácticamente ya... Se rindió. Y fue una actitud correcta. Con relación a todo esto... Ese favor se lo están pagando ahora. Sí, exactamente. Qué bueno, qué bueno que los partidos políticos, no el PLD, puede ser cualquiera, se renueven. Y que... Porque esto es lo que fortalece la democracia. La gente no se imagina lo que es debilitar el sistema de partidos. Como veo, mucha gente ahí apostando, incluso muchos comunicadores apostando a que se debilite el sistema de partidos y que entonces no sé cómo que vamos a llevar los candidatos, que ahí es donde está lo peligroso. Cuando se debilita el sistema de partidos, se corre el riesgo de que surjan dictaduras. De que surjan dictaduras. Pero incluso, hace varios meses salió aquí en la República Dominicana un estudio de que el 68% de los dominicanos no le importa si el gobierno es dictatorial siempre y cuando resuelva. Oye, Samaya. El 68%, según ese estudio, de los dominicanos no le importa si es un gobierno dictatorial siempre y cuando resuelva. Y eso es peligroso. Porque si hay un elemento importante, si hay un derecho fundamental e importante, es el derecho a la libertad. ¿Verdad? Tanto de tránsito como de expresión. Y entonces, es bueno felicitar y destacar que los partidos políticos se renueven, ¿verdad? Porque esto fortalece la democracia. Ahora bien, un consejo a la gente del PLD, que se lo vengo dando desde el principio. Si ustedes no salen de ese grupo de dinosaurios que tienen ahí, que no sueltan, no van para ningún lado en ningún momento. O sea, que hay gente que se cree dueño de los pueblos, incluyendo aquí en la provincia de Duarte y en San Francisco de Macorís, se cree dueño de los partidos, se cree dueño de los pueblos. Pero igual sucede con otros partidos. Es el caso, por ejemplo, de la propia fuerza del pueblo. Yo considero que Leónel es uno de los hombres más, uno de los hombres más brillantes, no el más. Mucha gente, uno de los hombres más brillantes y uno de los mejores activos políticos de la República Dominicana en el caso de Leónel Fernández. Caramba, Leónel, pero ya usted tiene 12 años. Usted fue 12 años presidente de este país. ¿Qué usted tiene para ofrecerle al país? Luis, que no hizo en 12 años, 8 de ellos de manera consecutiva. Creo que los verdaderos líderes deben promover el liderazgo interno de sus partidos y que esto se refleje en la sociedad. Es decir, que perfectamente dentro del PLD. Dile eso a Balaguer. Sí, pero Balaguer era otra época. Balaguer era otra época. Ya estamos en tiempos modernos. Yo creo que ya los políticos pueden promover el liderazgo interno. Mira, los políticos nos sueltan muy fácil. Mira, a mí lo que me llama la atención de esta noticia del PLD es que ojalá y eso fuera una actividad sincera, honesta, en el sentido de que el partido, que es necesario, lamentablemente nosotros no hemos abandonado ni vamos a abandonar por muchos años más el sistema de partido, a pesar de que en el mundo se está dando un movimiento, hace ya mucho que viene hablándose de la tercera ola. Es decir, la participación directa de la ciudadanía en el plano político. Se hace a través de pequeños... Movimientos. Movimientos, exacto, pequeños partidos o movimientos que llevan una propuesta política a una posición electiva. Nosotros, lamentablemente, no hemos llegado a ese nivel en que el ciudadano se pueda presentar y que la gente lo acoja sin necesidad de que estén ligados a un partido importante. Fíjense que, por ejemplo, la razón por la que un candidato como Guillermo Moreno no ha llegado más que a... ¿Cuánto que tiene, Geryan? Tú que llevas a... Uno punto y algo. Uno punto y algo. Ok. Entonces, en gran medida es porque no está sustentado por un partido grande. Si ese muchacho tuviera sustentado en el PRD, en el PRM, en el PLD o en la misma fuerza del pueblo, otra cosa fuera. Entonces, eso tiene... Pero también tiene que ver su discurso. No conecta con mucha población. Y te voy a dar un dato. Él se olvida de una cosa. No lo permite. A veces parece agresivo con la misma fórmula de los grupos reaccionarios de aquí, de este país, de izquierda, qué sé yo qué, pero no conecta porque está en un sector político de derecha. Lo que pasa es que él olvida que en una nación como esta, tan abigarrada, donde hay tanto protagonismo, tú tienes obligatoriamente que pactar para poder llegar a las posiciones. Eso hizo, eso hizo Leonel. Y fue la única, el único, la única fórmula posible para que el PRD se sacudiera de su condición de tercerón fue precisamente eso, llegar a acuerdo y negociar. ¿Has visto lo que está pasando aquí en Junta de Vecinos? ¿Cómo así? Bueno, la Junta de Vecinos de los Maestros, que el amigo Bedoya llamó, que el otro grupo nos invitó. Yo decidí no asistir a la toma de posesión de la nueva directiva de otra junta que se dio ahí, que era una diferencia entre ellos mismos. Dividieron. Ya. Hasta en eso te das cuenta. Claro. Que se mueven intereses de grupos que son beligerantes y que no se adaptan a la permanencia bajo un sistema. Entonces, ellos mismos crearon su propia Junta de Vecinos. Es lógico que quien vea... En el mismo sector hay dos Juntas de Vecinos, por lo que entiendo. Bueno, es lógico pensar que aquel partido que le ha dado a la República Dominicana años de gloria y que ha sido, ha estado ligado, independientemente de lo que la gente diga por ahí, los partidos políticos y los políticos generan amor y odio. Eso pasa con Vincho Castillo, eso pasa con Leónel Fernández, eso pasó con Juan Bosch, eso pasó con Balaguer. Aquí donde estamos, por ejemplo, yo tengo un criterio de Balaguer que no lo comparte Francis. Estamos hablando de odio y amor. Y eso es lo que generan esos grandes líderes. Entonces, yo lo que pienso es que un partido que ha estado ligado a el desarrollo de la República Dominicana, mire, querramos o no, aunque hay mucha gente por ahí que cuando escucha esta expresión que yo estoy diciendo... No, lo que quieren es destrucción y desaparición. Entienden, si no, y creen que el PLD... Óyeme, óyeme. No es fácil. Tres propuestas políticas han hecho este país. Trujillo, Balaguer y el PLD, con Leónel y con Danilo. Porque el gobierno de Danilo se fue a la porra en los últimos años, no a principios. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. El primer periodo de Danilo fue totalmente diferente al segundo. Hizo el teleférico. Bueno, sí, no, pero espérate, déjame decirte una vaina, mantener 20 años la estabilidad macroeconómica de una nación donde todas las economías, espérate, todas las economías se derrumbaban a su alrededor. Eso es una obra, oye, eso es una obra que la gente tiene que entender. Tú hiciste un cuento aquí, de la madre del fenecido Facundo Cabral, el poeta. Él le presentó a Menem. Él le presentó a Menem, compré. Cuando Menem le presentó a su madre. No, no, es realmente. Digo, Menem conoció a la madre de Facundo y le dice, señora, qué placer. Estamos a la orden. ¿Qué puedes hacer por usted? Dice, con que no me jodas, es suficiente. Es decir, le contestó inmediatamente. Con que no me jodas. Con que no me jodas. Es decir, cuando Leonel recupera la crisis 2004, que solamente en la transición del 50 bajó a 27 o 28 pesos por dólar, ¿lo recuerdan? Sí, sí, se puso bastante bastante. Estabilizando así la confianza y a partir de ahí la inversión extranjera se duplicó en 2000. La recibió el Banco Central, lo recibió el gobierno de Leonel y del PLD. Menos tantos puntos. Vacío. Utilizaron todos. Entonces, el PLD restableció la reserva. Estableció, entonces, la capacidad de dólares. Y todo eso fue el equipo económico formado por Valdez Alvisus, de la cual ningún gobernante ha podido desprenderse. Sí, se hace. Porque la verdad es que Danilo lo que hizo fue no joder con Valdez Alvisus para que le mantuvieran esa parte. Esa macroeconomía. Esa macroeconomía en la forma que la mantuvieron. Yo pienso que el PLD es un partido importante del sistema y hay que aplaudir el hecho de que su reorganización pueda mantener esa... Una diputada renunció también. Esa unidad política como un partido importante del sistema. El PLD tiene mucha experiencia ya que darle a la nación. Por eso es bueno lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Ojalá sea sincera. Ojalá y se remoce realmente. Ojalá y quienes lo tienen ahora prisionero lo suelten y dejen que el partido... Porque hay mucha gente buena todavía en el PLD. Se aire, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, esa paternidad de Danilo no le hace bien al PLD. Hoy salió en el periódico... Pero bueno, es uno de sus dirigentes más importantes y ahora su presidente. Hoy salió en el periódico Listín Diario, creo que vi, a Margarita como la opción 24. Yo no sé de dónde, de qué litoral viene, pero en el proceso de... ¿Cómo 24? Explícame. 2024. Ah, ya, ya, 2024. Es decir, no sé de dónde viene, pero como que contrasta este llamado general de continuar la reestructuración a inmediatamente alguien mandar a la luz pública como esperanza del 24 para el PLD a Margarita. Sí, lo que pasa es que Margarita está dentro de los siete candidatos del PLD. Yo entiendo que los candidatos presidenciales estarían... ¿Domínguez Brito? ¿Domínguez Brito? ¿Abel? ¿Abel Martínez? Y yo creo que de todos... Siempre, el amigo tuyo, el que siempre ha aspirado que uno... Amarante Baré está también. Bueno, señores, a propósito, se murió el padre de Amarante Baré. El fin de semana. Miren. Mi amigo Amarante Baré, caramba. Respecto de los candidatos del PLD, yo entiendo que los dos principales candidatos de esa organización política deben ser Abel Martínez, en primer lugar. Incluso yo lo colocaría por encima de Margarita. ¿Por qué? ¿A quién? A Abel Martínez. ¿Por qué Abel Martínez? A mí no me gusta Abel por prepotente y altanero. No, hombre. Bueno, fíjate tú que esa es una percepción particular que tú tienes, pero Santiago no piensa como tú, porque Santiago ha votado por él en dos ocasiones. Porque le ha resuelto. Eso no quiere decir que no sea buen gerente. Yo lo que digo es que es altanero y prepotente y se ve en la manera en como él maneja cosas que no tienen ni siquiera que ver con la política. Pero para que tú veas que esa es una percepción, por ejemplo, particular, porque Santiago votó mayoritariamente en el peor momento del PLD. En cambio, contrario a él, oye esto, con el perdón tuyo, contrario a él es Domínguez Domínguez Brito, pero entonces Domínguez Brito es autoritario. Entonces, imagínate tú. Pero también, si te ponen a Margarita, tú dirás, bueno, que Margarita es muy media contentona. Domínguez Brito es autoritario. Es autoritario. Amado. Pero si te ponen a Margarita, entonces tú dirás, bueno, es que contentona porque se montó en la cola de un motor. La cuestión es, entonces, pero, 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 yo entiendo que si el PLD hace una renovación interna, ¿verdad? Y que eso se proyecte hacia afuera con gente nueva, con caras nuevas, incluso. Déjeme preguntarle una cosa a ustedes dos. ¿Estará esta nación preparada para una mujer presidente? Yo entiendo que sí. Está llegando la hora. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Puede ser. Pero no para el 24. Para el 24 no, para el 24 no. Todavía. Mira, la parte de la mujer. No me diga la misma vicepresidenta. Mira, la formación, la formación política, ella supera a muchas mujeres. En formación política, me refiero. No, no te vayas por ahí. Vete por lo que. Por el machismo. De las mismas mujeres. Pero claro. De las mismas mujeres. Yo lo sé. Yo lo sé. Cuando yo era muchacho. Yo sé. Amarre su gallina. Yo sé. Espérate, ya, ya. Espérate. Pero te voy a decir otra cosa, amado. A muchas amigas mías, mi saludo a ellas, que ya sabe a quién es el otro. Dicen, hay que matarle el macho que tienen dentro. Mi mamá decía. Porque son dudas. Amarre su gallina que mi gallo está en la calle. Pero fíjate, hay una parte de esa que yo creo que como hombre, como político, debemos airar de que el pueblo socialice en su interior lo que significa una mujer en la casa. Me refiero a la que es administradora, a la que está pendiente de los muchachos, a la que la economía de la casa, por más pequeñita que sea, resuelve. Eso solamente existe en la mentalidad de las mujeres. Los hombres no tenemos. Entonces, con este episodio que ha vivido la República Dominicana, de nosotros los hombres, de la política. Mira, a mí me preocupa lo que decretó en el Ecuador el presidente nuevo. Reducción de los salarios, le va a pedir al Congreso que reduzca. Y está en los salarios el problema. Está en que si tú tienes un político que tiene su salario preestablecido, llegó ahí sabiendo que eso es lo que se gana, que ese no utilice su influencia para ganar coimas, para ganar prebendas, y que cumpla con su trabajo, basta. Eso es un populismo. Eso para mí es un populismo. Sí, claro, es un populismo. Es decir, que si seguimos, queremos esto, queremos lo otro, y no nos ponemos como país a empezar a construir la conciencia ciudadana del país que deseamos y la conciencia ciudadana que se transmita al que nos quieres representar, porque hay muchos que van a votar por nosotros, que no se interesan por participar en la política, pero sí le dan un voto de confianza a los políticos cuando invierten, cuando le dan una ayuda para la campaña. O sea, nosotros tenemos que construir el estilo de gobierno o de comportamiento que deben tener los funcionarios. No están en salario, pero la honestidad y la fórmula de administrar, a pesar en la precariedad de las mujeres, eso tiene que tener una especie de sentido para ir construyendo la posibilidad de que haya... Mira, Estados Unidos tiene una vicepresidenta. Aquí tenemos vicepresidenta ya por años, que creo que es los primeros indicios de que puede transformarse. Cristina Kirchner, que es una tremenda, o ha sido una tremenda. Es decir, Ángela Márquez. En el caso de Brasil también, con Dismas Duceff. En el caso de Brasil, con Duceff. Sí, que la sacaron fue por una travesura del partido de izquierda, que siempre ha tenido cuatro presidentes y todo ha sido destituyendo al que está, vía Congreso. Sí, miren, con relación a esto, yo le voy a dar un consejo a la... Por lo menos aquí en San Francisco, que es donde yo conozco, por ejemplo, las estructuras partidarias. Aquí hay varias familias del PLD que si no sueltan y no ponen delante, ¿verdad?, a gente joven, gente con discurso diferente, están, en buen término dominicano, fritos. Aquí hay un grupo de gente que quieren controlar los partidos políticos y, primero, no hablan, no son cercanos al pueblo, ya no lo son porque se endiozaron, no son cercanos al pueblo y, lamentablemente, la gente o esta sociedad actual no los quiere y tienen que entender eso. El hombre tiene que entender cuando ya la mujer no lo quiere y la mujer tiene que entender cuando el hombre no lo quiere y usted tiene que darse cuenta cuáles son los síntomas, ¿verdad? Y la sociedad aquí no los quiso a ustedes y, entonces, ya tienen que comenzar a entender que deben colocar gente delante, ¿verdad?, y impulsar gente, un nuevo liderazgo. Si ustedes creen que ustedes van a seguir con el mismo cuento de que hay que votar por ustedes, por ejemplo, a futuro, porque ustedes son ustedes, se equivocaron, porque las sociedades van cambiando, ya la sociedad tiene demasiado acceso a la información y, entonces, aquí hay un par de familias que tienen al PLD secuestrado y solamente... Yo era, te la di quiénes son. Pero, ¿lo digo? No, pues, ustedes saben cómo soy yo. Aquí están los nuñas y están los antiguos. Pero, la verdad... Ese es tu tío. Sí, pero es mi tío, tengo que decírselo. Por ejemplo, a Juanito yo siempre le dije, usted tiene que permitirle a la juventud que pase dentro de ese partido, porque es que ustedes ya... ¿Qué edad puede tener Juanito? Este muchacho... ¿70? ¿80 años ya? Este muchacho que nació ayer y ahora quiere venir a decirme cómo yo tengo que hacer política. No, lo que pasa es que ellos saben que el sistema que se implementó... Este muchacho que nació ayer y ahora quiere venir a decirme cómo yo tengo que hacer política. Un hombre que está... Te apoya a Bullo y a su hermano. No, ajá, pero, por ejemplo, ahí está Bullo, que todavía está joven, ¿verdad?, y que tiene mucha empatía con la sociedad. Tú no sabes que yo he visto el diablo. Pero no, porque ellos deben estar ahí como columna. Óyeme esto, ellos deben estar ahí como columna, pero tienen que soltar, por ejemplo, es que este muchacho que viene a este programa es Fermín Sánchez. Fermín Sánchez. Fermín Sánchez, que es un gran profesional. ¿Cómo tú no coges a ese muchacho y lo impulsas? Porque eso es lo que hacen los verdaderos líderes. Usted ve el talento de la juventud y lo trae para donde usted, y entonces lo impulsa. Porque eso fue lo que hizo Balaguer con Lionel. No vamos a olvidar de la historia. Eso fue lo que hizo Balaguer con Lionel. Balaguer vio en este muchachito joven, mucho talento, que lo tenía en su momento, y es brillante Lionel, y dijo, me voy con Lionel. Bueno, Juan Bosch lo llamó un llamante en bruto. Era para trancarle el paso a Balaguer. Una mina de oro lo llamó Juan Bosch a Lionel. Sí, porque hay que decirlo. Juan Bosch llamó a Lionel una mina de oro en ese momento. Sí, pero Balaguer realmente, en lo profundo, realmente apoyó a Lionel para trancarle el paso a Balaguer. Oye, 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 Juan Bosch descubrió la mina de oro, ¿verdad? Y Balaguer pulió la mina. Lo pulió, ¿verdad? Bueno. Está todo bueno. Pero qué bueno que los partidos se denueven, ¿verdad? Que haya, porque se fortalece la democracia, aunque mucha gente ahora no lo entiende. Y lo básico es eso, fortalecimiento de la democracia, el ejercicio y comportamiento de los partidos hacia adentro y hacia afuera. Es lo que sintoniza con la población en un momento determinado de la vida pública nacional. Yo quisiera invitar a la juventud a hacer política, pero no me atrevo. ¿Por qué no? Oigan esto, ¿por qué? Porque aquí lo que hemos visto, aquí cualquier persona, a un político o a un aspirante a político, le llama ladrón y, oye, me le destruye su moral. Y aquí en este país no pasa nada. Por eso yo no trabajo con política. No, y también, si se invita a la política. Quiero ser regidor, nada de eso. Porque aquí el que tú menos piensas viene y te destruye tu moral, destruye todo lo que tú has construido, tu familia, y aquí no pasa nada. Y muchas veces, si tú tratas de construir en un joven ser político, que no sea con las cosas que queremos cambiar, porque muchos también van, porque van económicamente a mejorar sus vidas. Sus vidas, sí. Entonces, si lo piensan así y no en función de su salario, que es lo que entendemos está establecido para el servidor público, hay problemas. Continuaremos con la misma corrupción. ¡Suscríbete al canal! ¡Estálico a perder no odio!